Un saludo amigos, gracias por asistir a Enigma 51. Bueno, aquí con otro video de otra extraña criatura que vuelve a aparecer en una playa. Y pues quería hacer un video así sin mucho guión y analizando un poco todo esto que está pasando, que se están viendo extraños animales apareciendo en las playas. Aquí esta nueva criatura que apareció, apareció en la playa de México. Y es una extraña forma, como vemos aquí, es alargado. No tiene aletas de ningún tipo, no tiene ojos. Y nuevamente otra criatura muerta en la playa, otra criatura extraña. Es algo que tal vez, un animal tal vez, puede ser que haya evolucionado de una manera distinta. ¿Y cómo es que se dio este descubrimiento? Resulta que dicen que un grupo de bañistas en México se horrorizaron al descubrir lo que parecía ser una extraña criatura marina sin ojos muerta. Según informaron al tabloide británico Dyle Express. El hallazgo ocurrió el fin de semana pasado en la playa Destiladeras, en Puerto Vallarta, en la costa del Pacífico de México, en el estado de Jalisco. Las personas que encontraron el misterioso cadáver inicialmente pensaron que se trataba de un delfín. Porque sí, parece, por lo menos la cabeza parece la de un delfín. Pero su teoría aparentemente cambió cuando vieron que se acercaron y vieron que el animal era una criatura totalmente diferente. A simple vista, la cabeza parece de un delfín. Pero, como vemos aquí, ya acercándolos no tiene ojos. Esta criatura no tiene ojos. Y lo que vemos aquí es una hilera de dientes. Los delfines no tienen este tipo de dientes así. Esta es una hilera de dientes que parecería en apariencia que esto es un animal carnívoro. Por estos dientes tan filosos de esta manera. Y como todos, nos preguntamos qué tipo de especie será este animal. ¿No se ha visto algo similar? Y continúan explicando que el monstruo habitaría las profundidades. Al parecer no tiene ojos, que es lo que se ve en apariencia no tiene ojos. Un cuerpo bastante largo. Dado que hay áreas en la costa del puerto, Puerto Vallalta, que alcanzan profundidades aproximadas de mil metros. Se cree que tal vez esta criatura habitaba esas profundidades, ese reino oscuro, ese reino desconocido. En que tendría que haber evolucionado de esta manera sin ojos, por la oscuridad. Y lo que se sabe que hasta el momento ningún experto en biología marina ha podido identificar este extraño animal. Y los pescadores del lugar dicen que nunca habían visto algo similar. Como tal, la verdadera naturaleza de la criatura es desconocida hasta el momento. Y por extraño que parezca, la criatura aparentemente sin ojos encontrada en México es el tercer animal extraño que aparece en las noticias esta semana. O sea que ya ha aparecido otros y en otras partes del mundo. Y como hicimos un video hace unos días, hace unos días fue, sí. Bueno, un día de estos que subimos un video de una criatura que fue encontrada en Escocia. Y bueno, desde que publicamos videos de este tipo de cosas aquí en el canal. Pues sinceramente amigos, esta es la primera vez que al menos yo veo algo parecido a algo a esto. Y también, como lo vimos en el video pasado donde el monstruo de Escocia, también dimos otro que la semana antepasada se había encontrado un extraño monstruo en una isla ahí en Estados Unidos. Una mujer lo había encontrado cuando estaba caminando con su perro. Como podemos ver en las imágenes, la criatura es totalmente, solo hueso. Con una aleta esquelética o caja toráxica y algunos dientes en su boca. Y después, también lo que vimos en ese video, unos días después, mientras la tormenta Syrah azotaba el Reino Unido, apareció un cadáver descompuesto de una enorme criatura marina. La foto en cuestión mostraba a una persona sobre la cabeza del animal. Y la mayor parte del esqueleto del animal estaba expuesto, revelando la larga cola que se estrecha y la que aparentemente serían los cuernos en la cabeza. Algo muy extraño. Y bueno, no podemos saber si la verdad es que la apariencia de estas extrañas criaturas tienen relación entre sí. Pero, según dicen, son muchos los que creen que convencidos de que una señal de una inminente catástrofe podría ser todo esto. Una señal apocalíptica también, hay de todo un poco. Lo extraño es que todo esto está apareciendo en las playas del mundo, son animales extraños. Y bueno, el mar, como hemos comentado en otros videos, el mar guarda muchos secretos, muchos misterios y animales que todavía no se conocen. Y solo los vemos cuando pasan este tipo de situaciones, estos animales varados en la playa, cuando pasa un huracán, una tormenta o lo que sea. La cosa es que se llegan a conocer solo cuando salen a la superficie de esta manera, ya muertos. Y por supuesto que hay gente que cree que esto son señales apocalípticas, junto con la pandemia del tal coronavirus. Que, por cierto, no hemos podido subir más videos de ese tipo porque aparentemente YouTube no le gusta mucho que se hable del coronavirus. Y ya está desmonetizando algunos videos que se hablan de ese tipo. Ya en los videos que habíamos subido de eso ya están desmonetizados. Y también todo esto aunado, también mucha gente cree que los feroces incendios que se han suscitado en Australia. Y lo peor es plagas de langostas en África Occidental también que ha habido. Una plaga de langostas enorme que ha habido en África Occidental. Y bueno, pues hay gente que cree, ya les digo, que esto es un presagio, que esto es algo malo, que está por venir. Bueno, hay que respetar todo tipo de creencias. Pero sí les digo que estas cosas, pues, es algo, un animal totalmente desconocido. Será tal vez algo del producto de la contaminación de los mares. O simplemente es un animal de las profundidades de los que no se conocen y que solo los venimos a conocer cuando salen a la superficie de estas maneras en que los encontramos. Pero sí les digo que este animal, aparentemente es un animal carnívoro por estos semejantes dientes que tiene aquí, que le permiten rasgar la carne. Eso sí, podríamos decirlo, que aparentemente será un animal de estos. Pero como les digo, como todo el mundo se ha sorprendido, no tiene ojos. Tal vez se deba, como comentan algunos, para la supervivencia que ha tenido que tener bajo el fondo del mar donde no hay luz. Y sí es muy extraño, porque la apariencia los diría que, al menos la cabeza un poco, que es de un delfín. En apariencia aparece un delfín esta parte de aquí. Pero ya les digo, no se ve. Aletas algunas. Algo muy extraño, ¿va? Aquí parece tener un... otro diente que sobresale, pero como en el centro, no sé. Es lo que se aprecia aquí un poco, como en el centro del paladar. Sí, pues es un animal muy extraño. Son de las cosas raras que suceden, ¿verdad? Y pues ahí lo tienen, amigos. Era nada más enseñarles otro video así, de esta manera, más espontáneo, sin guión y así. Porque realmente sí extraña un poco que este tipo de animales estén apareciendo en las playas. Y una evidencia más de que no conocemos lo que hay en las profundidades del mar todavía. Que es todo un misterio. Así que de manera, amigos, un saludo y recuerde que usted tiene la mejor y la última palabra. Gracias.